Que no te sorprenda la lluvia, el calor o el frío. Mantente bien informado. El pronóstico y estado del tiempo, con David Faz. Muy buenos días, un día de poner atención porque se registra lluvia, lluvia fuerte por momentos en el área metropolitana. Una actividad que se ha generalizado desde esta madrugada a esta hora. Tenemos cielo completamente nublado. La condición de lluvia que obliga a los automovilistas a manejar más despacio y con cautela y sobre todo a detenerse cuando hay encharcamientos. Que es lo que se está viendo en varias avenidas de la metrópoli regia. Así que mucha paciencia, tenemos 21 grados centígrados. La precipitación va a continuar en las próximas horas. Así que debe usted salir de casa con anticipación. Si tiene algún plan para acudir a algún lugar, a su trabajo, a la escuela, por favor, considere tomarse su tiempo para que llegue sin ningún tipo de problema. Tenemos la imagen de radar Doppler, la actividad de chubascos dispersos, lo que detecta el radar de Bronsville básicamente hacia municipios del oriente de Nuevo León. Prácticamente desde Cadereyta hacia Los Herreras, Los Ramones, China, General Bravo, las inmediaciones de la presa del Cuchillo. Más bien son, reitero, chubascos dispersos con lluvia puntualmente fuerte luego de que esta celda en particular, que se ha mantenido fuerte ya sobre el territorio de Tamaulipas, se generara en territorio nuevo leonés, detectara el radar rotación en esa tormenta, indicando posible tornado, pero afectando principalmente zona rural de Nuevo León. Ya reitero, esa actividad, la más fuerte saliendo hacia Tamaulipas y aquí en Monterrey lo que predomina es la lluvia ligera a moderada, aunque reitero, ha estado lloviendo con fuerza, incluso muy fuerte hacia el oriente, parte del centro de la ciudad desde hace algunas horas. Así que mucha, mucha precaución porque la actividad de aguaceros va a continuar. Lluvia ligera a moderada, lo que se está detectando en el área metropolitana, sobre todo hacia porciones de Escobedo, Apodaca, todo lo que es Santa Rosa, Cosmópolis, Metroplex, Fresnos, etcétera, y de ahí hasta el área de La Fe y porciones de Guadalupe. Y aquí en la ciudad de Monterrey también precipitación más bien ligera a moderada que difícilmente detecta el radar. Así que, bueno, de poner atención, reitero, este día. La imagen satelital nos muestra condiciones estables en gran parte de la República. Aquí en la región noreste es donde tenemos la actividad de precipitaciones por el avance de esta baja presión en la altura sobre la parte ya central del estado de la Estrella Solitaria. Contribuye al ingreso de humedad con la corriente en chorro desde el Pacífico al desarrollo de estas precipitaciones. Además, un sistema frontal que se ha mantenido estacionario desde el noreste de nuestro país hacia el Golfo de México y la península de la Florida. Muy contrastante el panorama aquí en Nuevo León, en Tamaulipas y en Coahuila respecto a lo que se observa en el centro del país. Numerosos incendios en torno a la Ciudad de México, al Valle de México, así como en estados del sur, del centro de la República, incluso porciones de la península de Yucatán con intensa actividad de incendios y eso ha generado gran cantidad de humo. Como podemos ver en esta imagen, en este caso es una imagen visible de las últimas horas, como podemos notar el humo presente prácticamente en toda la costa sureste del Pacífico, en gran parte de, y el Istmo de Tehuantepec y parte de esa actividad llegando al Valle de México, a la capital de la República Mexicana y eso ha elevado los niveles de contaminación. En este caso la calidad del aire se ha vuelto mala, más que contaminación, que sí, de alguna forma lo es, la calidad del aire mala y se ha declarado precontingencia. Aparte, súmele que en el pronóstico tienen temperaturas muy cálidas, cerca de los 30 grados para la capital del país, por el dominio de altas presiones en la mitad sur del territorio nacional. Esto en el centro y sur de la República, aquí, aquí en Nuevo León, reitero, la actividad de precipitación que se mantiene, chubascos dispersos, actividad generalizada, lluvia puntualmente fuerte. Para hoy, para hoy en Nuevo León, precipitación dispersa en gran parte de la entidad, reitero, lluvia puntualmente fuerte. Las máximas esta tarde apenas en los altos 20, si la nubosidad y la lluvia lo permite. Va a ir bajando de a poco la posibilidad de lluvia, 70% esta mañana, 60-50% hacia la tarde y luego en horas nocturnas, más bien chubascos aislados, es lo que estamos ya viendo con el cielo mayormente nublado. Mañana miércoles, actividad ocasional aislada es posible, especialmente focalizada en zonas montañosas. Continuaremos con el cielo mayormente nublado y máximas en los altos 20. Y el jueves, si bien no se descarta lluvia de forma aislada, ya es mucho menor el potencial. Tendremos cielo medio nublado y va a subir también la temperatura. Viernes, sábado, seco, estable, con mucho sol y calor. Máximas en los medios y hasta altos 30 en algunos municipios de la entidad. Chubascos numerosos a dispersos. El día de hoy va a ir bajando de a poco la probabilidad conforme avance la tarde y la noche. Miércoles, lluvias aisladas igual, el jueves sobre todo en las montañas. Viernes y sábado, nulo o escaso potencial de precipitación, con cielo soleado y ambiente caluroso, máximas en los medios o hasta altos 30. Así que hoy solamente de poner atención con esas condiciones. Recuerde que el suelo está saturado de humedad y si las lluvias se quedan con nosotros, pues es más fácil que haya encharcamientos, incluso alguna inundación repentina. ¿De cuánta lluvia estamos hablando? Bueno, 20 a 50 milímetros, puntualmente 75 milímetros en algunos municipios del oriente del estado. Gran parte de Nuevo León, reitero, entre 10 y 20 milímetros, que son las áreas en azul, 20 a 25 milímetros en color verde y un verde más claro, por ahí en torno a los 50 o 75 milímetros, con la actividad más notable hacia la costa y propiamente en el Golfo de México. La salida del sol el día de hoy a las 6 de la mañana con 56 minutos, la apuesta 20 horas con 19, total de luz de día 13 horas con 23 minutos. La próxima fase lunar, luna llena, entra el sábado 18 de mayo a las 16 horas con 11 minutos. Pronóstico para este martes en Monterrey, cielo nublado, periodos de lluvia puntualmente fuerte con tormenta eléctrica, 70% a la 1 de la tarde, 60% a las 4, bajando a 50% de forma ocasional aislada, comenzando la noche 30% ya a las 22 horas. Chubascos aislados nada más, estimando 22 grados Celsius, las máximas en los altos 20 si la nubosidad y la lluvia lo permiten, 29 la máxima en China, en Anáhuac, 28 en Linares, 27 en Montemorelos y en Monterrey 30, doctora Arroyo Galeana, ustedes con 23 grados de máxima. Así que bueno, si hay pausas en la lluvia, que es probable también que las haya, sobre todo por la tarde, puede que se sienta algo bochornoso el ambiente. Y así los próximos días, mañana miércoles, chubascos de forma aislada, sobre todo en las sierras, como quiera el cielo continuará mayormente nublado. También el jueves, tendencia al medio nublado ese día, mínimas de 20, máximas de 28 a 29 y cambia el panorama por completo casi para el cierre de la semana. 21 con 32, cielo parcial a mayormente soleado, escasa nula nubosidad, sábado y todavía domingo, máximas de 34 a 35, tardes calurosas 23 a 24, por ahí el domingo parece va a merodear otro sistema frontal y quizás incremente la nubosidad, esto ya camino a la tarde o por la noche. Mucha precaución con la precipitación, así que mucho cuidado, mucho ánimo, tengan un estupendo martes, sigan aquí en Canal 28. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!